Ya estamos en Punto por Punto, periodismo sin censura en la radio y televisión del sistema quintano-ruense de comunicación social. Soy Sandra Romero, gracias por sintonizarnos este lunes 12 de agosto, auditorio. Saludo a mis compañeros de mesa, Hugo Martocha. Buenas tardes. Y Marcelo Salinas. Hola, buenas tardes. Pues aquí los temas de esta tarde, auditorio, compañeros, es pues el domingo fueron las elecciones del PRI y en Quintana Roo unos resultados paupérrimos, por no decir lo menos, y en solidaridad. Increíble la votación que se dio en este municipio donde creo que un poco más del 1%, ¿no? Sí, el 1, casi el 1.6% del padrón que tenían salió a votar. Lo que pasa es que, claro, el padrón del PRI en el Estado ya es incongruente con el tamaño del partido en el Estado, ¿no? El padrón es de más de 90.000, 91.000, creo. No tiene eso. De un universo de 6.700.000 en todo el país, supuestamente. Claro, se fue por eso digo, era en otras épocas. Te presenté. ¿No? Buenas tardes. Sí, 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 buenas tardes. Es un nuevo formato que tenemos. Un nuevo formato. Adelante. Oigan, pues sí, complicado. Como dices, el padrón que tiene el PRI, el tricolor, no corresponde a su realidad. Son números que tienen desde años anteriores y que ahora pues obviamente van a tener que depurar. Van a tener que hacer un nuevo padrón para saber realmente con lo que cuentan. Y lo que hace cada partido después que pierde, después que ya prácticamente desaparece, alguna estrategia de afiliación, si es que pueden, ¿no? Sí, pero además no se trata solo de que tengan que depurar el padrón porque teóricamente lo hicieron y alguna gente quedó fuera que quería votar. Se trata de que a lo mejor gran parte de ese padrón incluso sigue siendo PRI a lo mejor, pero no le interesa ya el destino del partido porque el partido no llama la atención. O sea, los candidatos que había eran candidatos del pasado, ¿no? Alito, Ivón, sobre todo, como los principales, son parte del viejo PRI. De lo mismo. Para los peninsulares acá todos los amigos de los de Quintana Roo. De los innombrables. Claro. Impresentables porque se les sigue nombrando bien. Entonces, no hay nada que llame mucho la atención para que la gente se vuelva a sumar. Y los resultados, yo vi los de Quintana Roo, nacionalmente no sé cómo están, entiendo que están en un conteo y que recién mañana se sabe, ¿no? Anunció la Comisión Nacional de Procedimientos Internos, creo que se llama, si no mal recuerdo el nombre, a las 19 horas, a las 7 de la tarde un conteo preliminar. Por ahí estaba leyendo hace unos minutos, prevén el triunfo de Alito Moreno, como ya se había anunciado y como era lo previsible, en torno al 84%, ya en números, en porcentajes cerrados, con casi un millón y medio de votos en todo el país. Pero bueno, al final coincido con ustedes, es una elección desangelada. Una porque era, se previó el triunfo de Alito Moreno con mucha anticipación. Otro por, tampoco una candidata de peso como Ivonne Ortega. Las acusaciones en torno a fraudes, a robo, a ilegalidad, también provocan que no llaman mucho a nada. Claro, por eso digo. Y aparte, la agenda nacional no la ponen hace mucho tiempo, la ponen morena y en torno a eso se concita toda la atención. Y además, entre los ataques que se habían hecho entre ellos, se atacaban uno a otro de haber sido mal el gobernador y cosas así, o sea, llamando muy poco la atención a la gente que vaya a un partido a refundarse, ¿no? O sea, diciendo, bueno, ¿cómo me voy a refundar si me estás diciendo que él es un ladrón, que ella es una ladrón? O sea, ¿cómo me voy a refundar? No, y la única figura media seria que tenían y que a lo mejor se hubiese podido, no sé, llamar un poco la atención o levantar un poco ese partido, renuncia. Narro. Narro. Claro, claro. Entonces, José Narro, así es, y renuncia haciendo señalamientos de corrupción, de que ya estaba todo manejado, que ya estaba todo planchado, como quien dice, que ya habían inflado el padrón para que ganara este Alejandro Moreno, Cárdenas, Alito, así es, y que luego le sacan esta residencia del nuevo... La Casa Blanca. La Casa Blanca de Campeche, ¿no? De Campeche. Del nuevo dirigente de ese organismo político. O sea, llega una elección descalificada ya en su sucia, señalándose entre ellos. El mismo Ulises Ruiz. Increíble, imagínate. No, es que sí. Lo más curioso es que uno, Ortega, lanza un video en sus redes sociales ya en la madrugada de hoy, lunes, acusando fraude, ilegalidad, etcétera, ¿no? Y ella fue secretaria general del partido, es decir, disparándose al pie, porque obviamente en el PRI siempre ha habido ese tipo de mañas, ¿no? De vicios. Oye, es como que Roberto Borges salga a hablar de robos y que le hicieron fraude, ¿no? Algo así. Robo de tierra. Ándale, ándale. Que le robaron sus propiedades. Es algo parecido, ¿no? Bueno, y los números de acá de Quintana Roo muestran eso, ¿no? Muestran muy claro cómo está el PRI, con una participación altísima en Islas Mujeres, altísima en 71% del padrón. ¿Se aplicó? Claro, de 1.600 más o menos, número redondo, fueron 1.200 a votar. Lógico, lo hemos dicho acá, Juan Carrillo tiene el control, es uno de esos políticos que conocen mucho lo electoral, o sea, moviliza a su gente, la movilizó en la elección pasada, lo hemos comentado, el 2 de junio. Bueno, si bien ese distrito lo gana Atenea Gómez, el distrito 1, en donde está incluido Isla, pero están otros como Lázaro Cárden, aparte Cancún, aparte Puerto Morelos, en Isla gana él, gana el PRI, con Valeria Aragón, que era su candidata, gana él. Ahora saca a votar, de hecho saca casi la misma gente a votar que Cancún, o sea, creo que Cancún, 50 más salieron en Isla, salieron más o menos los mismos que todo Cancún. Mira, Benito Juárez salieron a votar 1.328, en Isla Mujeres salieron a votar 1.209, en Lázaro Cárdenas 71, es increíble. ¿Tienes el número de Cozumel? Sí, Puerto Morelos, 900. No, Puerto Morelos 900. Sí, en Puerto Morelos hubo otra participación, casi 30%, porque ahí hay que recordar que durante la campaña electoral, ahí cambian la dirigencia del PRI y el que pone mano para cambiarla es Juan Carrillo, o sea, él va a acabar la cámarca porque había una dirigencia del PRI que estaba más pegada con Laura Fernández, con la alcaldesa, que es del verde, pero viene del PRI, entonces es como que tenía un cierto control. Es lo mismo, el verde PRI. Él fue y metió mano y puso a su gente para la campaña. Mira, en Solidaridad votaron 173, 1.5, casi 1.6. Bastión supo ser del PRI. En Cozumel, sí. Bastión total, Solidaridad del PRI. Y míralo, en Cozumel salieron a votar 861. Es muy bajo en cuanto al padrón, hay que recordar que Cozumel lo gobierna el PRI, también tiene una larguísima tradición. Claro, es PRI, bueno, era PRI este 100%, y ahorita pues no. Como que eso de salir a votar por su líder, como que no les interesó mucho. Todo el estado de la participación fue del 8%. 8%. En Tulum salieron a votar 236. Felipe Carrillo Puerto, 726. José María Morelos, 399. Bacalar, 472. Y en Otompe Blanco, 1.119. Otro ex-bastión del PRI, inexpugnable en algún momento. Imagínate, pareciera que estás viendo una elección en los tiempos de Acción Nacional. ¿Recuerdas que así era? Sí, pero es que lo que pasa es que el PRI, la caída es esa. Pero aquí lo que llama la atención es que fue una elección abierta. En cambio, en estas otras votaciones de estos organismos políticos, era así muy cerraditas. Pero acá lo que está, yo el otro día vi un informe que hizo una consultora nacional sobre elecciones, sobre la elección del 2 de junio, sobre los datos duros, digamos, ya analizando los números. Y Cozumel es el único distrito que el PRI ganó en el país en la última elección. El único. Había 54 distritos electorales en juego y el único que ganó fue Cozumel. Fue el único distrito. Con Carlos Hernández Blanco. Con Carlos Hernández Blanco, además es un PRIista joaquinista. Oye, entonces que de ahí salga el candidato a la presidencia de la República del PRI, ¿no? Imagínate. Incluso con otros temas así, bravísimos, porque veía, hay que recordar que hubo elecciones de ayuntamientos, también en Tamaulipas y creo que Durango. Y entonces, y el PRI que en la elección del 2019 gobernaba a un millón doscientas mil personas, ahora gobierna a menos de quinientas mil. O sea, una caída. O sea, y el mismo informe por la dinámica del PRI dice que va camino, convertirse en un partido rémora, rémora en este caso de Andrés Manuel López Obrador y Morena, que es lo que dicen que va a ser Alito, que recordemos que le dicen Amlito. Claro, Amlito. Claro. Le va a venir a quitar la chamba al PT, ¿no? Claro, hacer eso de ser así una rémora. O directamente la extinción. No le ven en el análisis por los números y por la calle. Yo veía los números de los distritos de los cincuenta y cuatro, así, a grosso modo, y palizas, palizas seis a uno, siete a uno, así como fueron las de Cancún acá. Acá en Cancún, hay que recordar que en la última elección el PRI sacó en todo Cancún siete mil quinientos votos. Sí. Imagínate. Ahí hay distritos que fue quinto. A propósito de lo que dice Hugo, leí yo una columna hoy temprano de Carlos Loret en el Universal, y hacía referencia a un encuentro entre Andrés Manuel y once gobernadores del PRI. Y les decía, tienen que apoyar a Lito, si no lo van a ver reflejado en su presupuesto. ¡Órale! Entonces, supongo que es real, ¿no? No hay ninguna, en ninguna de sus párrafas alusión a que es un invento, el columnista. Y eso da cuenta, precisamente, que puede ser más conveniente darle agüita al PRI y mantenerlo vivo para que sea un partido satelital, como dices, y no fortalecerlo, porque puede generar equilibrios. Al fin y al cabo, un partido con un padrón de ese nivel, de casi siete millones, es potente. No, no, claro. Si te versiones a lo mejor ahí en... Si tú lo puedes controlar y manipular para ciertas cosas. Con respirador artificial. Pues qué terrible. Tenerlo ahí. Terrible. Pero a ver si la militancia o los ciudadanos o los mexicanos lo mantienen, porque una cosa es que lo quieras tener de satélite y otra que pueda... Sí, sí, ahora comenta de bajar el presupuesto a todo. Por lo tanto, Ivón dice que se queda en el partido y que va a... Pues es que, ¿a dónde va? A causar la corrupción de alito. Muchos fristes se fueron a Morena. En este caso, creo que está demasiado quemada la señora como para que se vaya a Morena, ¿verdad? Vamos a nuestra primera pausa y volvemos. Vamos a un corte y regresamos con más de Punto por Punto. Periodismo sin sensación. En Quintana Roo, no estoy sola. Esta aplicación gratuita es para tu teléfono celular y tendrá informados a los que te aman. Funciona de manera sencilla. En caso de emergencia, activa el botón de alerta. Si estás en peligro, agita con fuerza tu teléfono para enviar una alerta, misma que será enviada a través de un mensaje de texto con tu ubicación. El aviso se repetirá cada 5 o 10 minutos hasta que el usuario desactive la alarma. Designe la aplicación a las personas que pueden ayudarte llamando a la policía para proporcionar tu ubicación. Si por accidente agitas de manera brusca tu celular, llama a tus contactos y avisa que estás bien. En Quintana Roo, no estoy sola. Aplicación disponible en Google Play. Obten mayor información al número 983-120-8981. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Donde hay un balón, donde hay una pista, donde hay un deportista que le encanta el deporte, ahí estará la pasión de Zona Deportiva. Con información general, con información que a usted le puede encantar reportajes a color y entrevistas de su deportista favorito. Esto es Zona Deportiva, los lunes a las 4 de la tarde tienen una cita con nosotros que nos gusta la intensidad del deporte. ¡Hola! ¡Únanse a esta nueva aventura! ¡Las asésamos! En SQCS Televisión. De lunes a viernes, 6.30 y 10.30 de la mañana. Y después desde las 4 de la tarde. Aprenderemos, jugaremos y te sorprenderemos con muchas, muchas, muchas sorpresas. ¡Ay! Los sábados a las 7 de la mañana. Y luego a las 3 de la tarde. Y domingos desde las 7 de la mañana. ¡Las asésamos! ¡Las asésamos! ¡Las asésamos! ¡Las asésamos! Conozca la vida del campo de Quintalarrón. Con nuevas tecnologías, agricultura, ganadería, pesca y forestal. En Misión Agropecuaria. Mi nombre es Juan Rodríguez. Les espero los miércoles 6 de la tarde. Somos la Televisión de Quintana Roo. Nos vemos en el 4.1. Chetumal, donde inicia México. Redescubre Quintana Roo. Somos la Televisión de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. Seguimos en Punto por Punto Periodismo Sin Censura. Hablando de esta elección de ayer domingo del PRI. Elección de su líder nacional con una votación muy, muy baja. Y a nivel Estado, pues algunos grupos apoyaron a, obviamente, al nuevo líder. Los grupos que hay en el interior de los partidos. Algunos se fortalecen. Es que no veo cómo, pero podría ser, ¿no? Tres diputados, al menos, son los de ese grupo. Candia Ayuso, Leslie Hendricks y José Luis González. Son los que aparecieron como coordinadores. Tú hiciste mención en algún programa de una reunión que tuvieron con periodistas. Así es. Lo hacían por ahí en algún medio de comunicación. Yo creo que ese grupo en particular que va de salida de la decimoquinta legislatura puede intentar organizar parte de este partido maltrecho ya que está, ¿no? Y por otro lado, Juan Carrillo, que se fortalece efectivamente como un presidente municipal, que gana en su distrito y sabe ganar. Y Pedro Joaquín del Huí, también en Cozumel, aunque veo que los números no le ayudaron mucho. Sin embargo, digamos que son cinco figuras que resaltan en este caos partidista de ese partido del Tricolor. Sí, además, siempre poniéndolo en contexto de que no es mucho lo que puede hacer. O sea, hay que recordar que el mismo Pedro Joaquín, en una entrevista, dijo que él no iba por la reelección, que no iba, perdón, por la juventud de la natura. Uno de los motivos era que él veía que su partido no era competitivo, ¿no? Dijo que no está en condiciones competitivas. Él es realista. Claro, bien realista. Entonces, lo de PRI será más bien ir pensando en mantener, reelegirse en Cozumel, mantener en Isla Mujeres, que si puede imponer a alguien, Juan Carrillo, porque él ya no se puede reelegir. Y no sé si tendrá chance en otro municipio, no creo, la verdad, no lo veo. Pero bueno, por lo menos ir de a poco rearmando el partido. A mí lo que me llama la atención es la cantidad de votos. Claro, aunque no es lo mismo una elección interna del líder de ese partido a una elección constitucional. También, si de por sí la gente está desanimada, mira cuánto de votación tuvimos en la elección, la más reciente. Habrá que ver, digo, si buscan caras nuevas, cuadros nuevos, si se oxigenan. Sí, pero los números no están tan lejos. O sea, en Cancún salieron a votar 1.300 y pico para la interna y para la constitucional 7.500. Los números no están tan alejados. No es que conciten muchos más adhesiones que esas. Tendrían que tener figuras muy competitivas y nuevas. A mí me llama la atención la cantidad de votos a nivel nacional. No son pocos, ¿eh? No, no, claro. Cuando los comparas, por ejemplo, Marco Cortés del PAN llegó con 138.000 votos la ley esta mañana. Consejeros electorales de Morena, 1.500 a favor de J.Col, que llegó finalmente como secretaria general en funciones de presidentas. Es decir, este millón y medio, 1.700.000 más o menos, obviamente es un número súper distante, favorable para el hito, cuando se compara con lo de los otros partidos. Sí, pero es que hay que tener en cuenta que ellos hoy todavía tienen, si yo no me equivoco, 12 gobernaturas. Así es. Tienen 12 que justamente van para el año que viene, el 2021. Ahí las tienen que ir a refrendar. Me parece que son 12. Puede ser con los 11 que se reunió Andrés Manuel. Claro, no sé cuándo han sido, o 11, por ahí estaban. Pero quiero decir que eso, hay muchos lugares donde el PRI todavía tiene mucho control territorial, o gobernaturas que tiene, o municipios grandes, en varios lugares donde tiene mucha historia, muchos años. O sea, acá ha tenido una debacle muy grande en Quintana Roo, pero no en todos lados ha sido así la debacle general. Entonces, en esos lugares donde todavía la estructura territorial está aceitada por los gobiernos municipales o los estatales, se pueden hacer una elección y me parece que eso da ese número, ¿no? No, y que los PRIistas saben cómo hacerlo. O sea, en las elecciones ellos saben cómo manejar la estructura. Bueno, pero lo vemos acá nomás. O sea, en el municipio en donde están va el 70% del padrón a votar, porque tenés gente activa a tocar a la puerta, vamos, hay que salir. En donde no están, lógicamente, es así por voluntad propia. Entonces, imagínate, imagínate donde no tienes manera de hacer trabajo, de hacer ese trabajo de calle. Son muchos municipios. No, no, claro, entonces ahí queda. Pero bueno, no sé, creo que el ejercicio para mí no es nada bueno por las caras que hay. Sí, hoy está en la peor crisis. Incluso las mismas caras que decimos de acá que están presentadas, por ejemplo, los diputados que están por salir, y su tarea en la legislatura es de pobre para abajo, ¿no? O sea, muy poco. ¿Recordas tú alguna propuesta, alguna iniciativa de ellos? Además fueron totalmente funcionales al oficialismo estatal, sin ningún tipo de postura diferente, nueva, nada innovador. O sea, fueron institucionales. Es que no saben ser oposición. No sabían ser oposición y lo demostraron. Entonces, tampoco es como que no hay mucho. La obediencia paga cuando hay un jefe que te va a ir dando camino hacia adelante por la obediencia. Pero cuando no hay tal cosa, hay que tomar actitudes más arriesgadas, posturas más fuertes. Sí, de acuerdo. Y el PRI no lo sabe hacer, por definición no lo sabe hacer. Son institucionales por definición. Mientras que unos cuando llegan no saben gobernar, otros cuando son oposición no saben serlo. Claro, claro. Sí, porque no es lo mismo. Están acostumbrados a una situación de confort, de comodidad, de tener toda la mesa puesta. Sí. Que cuando eso desaparece, no te vayas lejos, mira, José Luis Toledo Medina, los votos que sacó en esta elección donde pensaban que iba a arrasar, él se vendía como una figura. Pues ahí se quedó, como tú decías, Hugo, el mito. Sí, 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 no, son mitos que estaban, lógicamente, fundamentados en otras cosas, ¿no? En el dinero y en la movilización. Es que es muy fácil ser candidato popular cuando tienes todo el dinero del gobierno o el del partido atrás de ti y haciéndote todo el trabajo. Oye, así cualquiera, así hasta yo, ¿no? Pero veamos, vamos, ¿cuál va a ser el discurso del PRI en lo local? Si cualquiera de estos tres nombres se queda con la dirigencia estatal, ellos son claramente pro-oficialistas. Sí. Incluso hasta les dieron ahora ni diputación para que sean parte o funcional ya directa de lo que ya vimos. Es que lo acabas de decir, van a ser el satélite o la rémora del gobierno que se ha entorno. Y claro, pero además nacionalmente le están diciendo que va a ser de AMLO. Entonces van a ser duales, nacionalmente van a ser una rémora de López Obrador y localmente de Carlos Joaquín. Si ese es el plan para refundarlo, va a ser más fácil refundirlo, ¿no? No, 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 difícilmente. No ha refundado, ha refundido. Te digo que no le van a poder ni quitar el papel al PT porque ese partido, sea como sea, ha sabido ser oposición y ser rémora. De otro lado, se armó de otro lado, ¿no? Claro, claro. No, no, de una situación muy complicada. Si no hay algo diferente y no se mostró, no se mostró para nada en estos mes, digamos, dos meses de campaña, no se notó para nada. No hay, no le veo mucho. La peor crisis es su historia, eso no hay duda, ¿no? Sí, la peor crisis es la historia. Y a ver si no desaparece. Eso para ahí, para ahí, ¿ya? Hay que ver, claro, 2021 es una prueba de fuego, ¿no? Es que el ciudadano escucha PRI y así como que le salen ronchas, diría, ¿no? De plano, no quieren saber nada. Y entonces ahí o desaparecen o le cambian de nombre o a ver qué hacen, porque si no, no hay forma de sobrevivir. Está complicado. Oigan, hay otro tema en la mesa, auditorio, compañeros. Tenemos esto de que, bueno, Maribel vuelve a la carga, ¿no? Ya había habido ahí como se dieron la mano con el gobernador Carlos Coquín. Hay una tregua de esta lucha que ella traía o estos señalamientos, enfrentamientos que traía Maribel, la senadora Maribel Villegas con el Ejecutivo Estatal. Y ahora otra vez se ve un video, se ve un comunicado en este caso, un comunicado de prensa donde ella vuelve a la carga y dice que se pretende hacer modificaciones a la ley orgánica del Congreso y habla que esto sería en la última hora que se estaría haciendo y habla de que se le pretende hacer juicio político contra Otoniel Segovia. Aquí sí creo que está un poquito errada, porque es la misma gente de Otoniel, el contralor. Manuel Zapata. Así es, los que están, pues, moviéndole el tapete a este presidente municipal, suplente, porque es suplente, pero todo en paquete lo menciona. Sí, sí, llamó mucho la atención porque dijo, según versiones que he oído, algo así, una frase que utilizó, lo cual llamó la atención. ¿Me han contado algo así? Sí, porque digo, si con tan pocas bases no tenía mucho sentido reabrir esa batalla. Digamos, si la iba a abrir, lo hubiese abierto con un tema más de fondo. Pero sí señales. Claro, pero en este caso, lo del caso del juicio tiene dos puntos ahí. Por un lado ese de que es una cuestión interna, de que es un funcionario de Otoniel el que lo está poniendo, que es una garrita de ellos. Pero aún cuando ese funcionario estuviese empujado por alguien de Otoniel, maiciado, los juicios políticos tienen un proceso muy largo en una legislatura. O sea, apenas esta legislatura tendrá tiempo, porque creo que mañana lo van a leer, lo van a presentar formalmente, digamos, ante los deputados. Y de ahí lo mandan a la Comisión de Justicia. Y aunque abran la instrucción, ¿cómo se llama? O sea, tienen que pasar, tienen que llamarlos a citarse. Oye, y ahora voy a decir yo, y dicen, me han contado, está bien chafa, ¿no? Que esta solicitud de juicio político contra el presidente municipal suplente de Otonpe Blanco está mal integrada. No, está mal hecha, es una, es un, es más que lo habíamos comentado, que era más para hacer ruido, porque hay un proceso atrás de él, de desestabilización. No, digo, bueno ni malo, están en una pelea y no hay ni bueno ni malo, siempre están enfrentados y bueno, y cada uno va con lo suyo. Porque él también los denunció penalmente. Claro, no, hay una grilla fuerte. Pero el proceso, digo, como sea, el proceso de juicio político va a caer en manos de la próxima legislatura, no dan los tiempos. Entonces no era un tema para sacarlo, para pelear, porque va a llegar una legislatura que va a ser de morena. Y ahí no va a prosperar nada en contra de un gobierno. Y lo de la ley orgánica, la verdad no sé, no, 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 o sea, yo no tenía ninguna información de eso, ya lo planteó. Inmediatamente en el Congreso dijeron que no y hoy ya se leyó lo que es el periodo extraordinario y no hay ninguna ley, no hay ninguna reforma a la ley orgánica. Sí, en esta información que se envió a los periodistas no hay nada de eso. No, 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 hay otras cosas por ahí que están generando ya polémica. Que están, que ahora vamos a conversar, pero... Así es, ahora que volvamos de nuestra segunda pausa, le hablamos de ello. Vamos a un corte y regresamos con más de Punto por Punto, Periodismo sin Censura. La ley reconoce tu derecho a recibir de los medios públicos de radio y televisión una programación que fortalezca la unidad nacional, que promueva la educación y la cultura con respeto a la diversidad ideológica, a la pluralidad étnica, a las culturas regionales y a los grupos vulnerables, siempre con un amplio respeto a los derechos humanos. Asimismo, garantiza la existencia de un defensor de la audiencia para velar por esos derechos que la ley reconoce. El defensor es un interlocutor entre tú y quienes hacen la radio y la televisión para propiciar su activa participación en la mejora continua de los programas que se transmiten. Participa en la formación de una audiencia más crítica y propositiva. Ayúdanos a construir una televisión y una radio pública con la mejor oferta programática, acorde a tus necesidades. Puedes comunicarte con tu defensor de audiencia a través de la página www.gov.mx-sqcs. Allí encontrarás la sección del defensor de audiencia. Dale clic y encontrarás información sobre tus derechos como audiencia y de cómo puedes participar con tus opiniones, quejas, sugerencias y propuestas. Puedes comunicarte también a través de las plataformas digitales y números telefónicos de las emisoras de radio y televisión del Sistema Quintanarruense de Comunicación Social. Con tu participación se fortalecen los medios públicos de comunicación. Cada año miles de personas se infectan con VIH y una de cada tres no sabe que vive con el virus. Para cuidarte y cuidar a los demás, sigue estos sencillos pasos. Usa condón en todas tus relaciones sexuales. Hace la prueba rápida de VIH al menos una vez al año. Acude a tu centro de salud. Recuerda que la prueba y los condones son gratuitos. Secretaría de Salud. Gobierno de Quintana Roo. Años de corrupción deterioraron las instituciones aumentando la violencia. Por eso, para proteger a los quintanarruenses, los gobiernos municipales y el gobierno del estado, acordamos trabajar en la seguridad pública de manera coordinada a través de un mando único. Esta decisión, articulada con la Guardia Nacional, es una solución para recuperar la tranquilidad. Y pues como dicen, los grandes problemas necesitan grandes soluciones. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Más y mejores oportunidades para todos. Conozca la vida del campo de Quintana Roo. Con nuevas tecnologías, agricultura, ganadería, pesca y forestal. En Misión Agropecuaria. Mi nombre es Juan Rodríguez. Les espero los miércoles 6 de la tarde. Somos la televisión de Quintana Roo. Nos vemos en el 4.1. Felipe Carrillo Puerto. Aquí late el corazón de la Zona Maya. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. Seguimos en Punto por Punto. Estamos hablando aquí, comentando, auditorio, de este enfrentamiento que otra vez hay entre la senadora, más bien la senadora María Olvillegas y también ahora de Laura Bernstein, parece que desenterró el hacha de guerra y lo hizo en conferencia de prensa. Ella hablaba de una nueva ley que se presentó hoy. La ley de emergencia policial. Así es, se va a ingresar en este tercer periodo o se va a analizar en este tercer periodo extraordinario de sesiones en el congreso local, este congreso que sale el 3 de septiembre. Y es, como bien dices, Hugo, la ley de emergencia policial. Que, bueno, a ciencia cierta no se sabe de qué se trata, se está analizando, no se ha difundido. Sí, no ha tenido, fue muy improviso, ¿no? Sí, claro. Entonces, ella aprovechó para... A ver, llama la atención lo siguiente. Ella va a tener un enfrentamiento muy fuerte con el gobernador durante mucho tiempo, ¿no? Pero después de que en mayo, si no me equivoco, o principio de junio, no me acuerdo, toma el... El gobierno del Estado toma el control de la policía por medio de un decreto. Ellos presentan un recurso ante la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Por una supuesta inconstitucionalidad. El recurso queda ahí. No les dan la suspensión nunca, o sea, nunca les dan una suspensión profesional. Bueno, sigue el tema. Pero hace una semana, lo comentamos, si no me equivoco, fue la semana pasada, porque ya se estaba venciendo el decreto este. Hasta el quince. Tenía un... Claro, tenía un tiempo de vencimiento. Cuarenta y cinco días. Y antes de que se venciera, se asume ya abiertamente el mando policial Jesús Alberto Capela, habla de mando único, lo hace una presentación junto a la alcaldesa. Así es. De hecho, pasa en revista La Tropa en la mañana, como a las seis y las siete, después hay una conferencia de prensa conjunta, se anuncia el operativo Solidaridad, un operativo Quinta Avenida, ese día se detiene a un grupo de gente. Cabecillas, claro. Se presenta una fotografía de quienes serían los presuntos también cabecillas que están ahí. O sea, se hace todo una cosa, una parafernalia ahí sobre el tema. Todo mediático para que el Quintana Rooense, el ciudadano, el solidariense se entere de que ya hay acuerdos, de que ya están trabajando unidos, ¿no? Incluso con datos de como, por ejemplo, Capela dio todos los datos de la policía, como dando a entender, bueno, ya tengo el control total, son tantos elementos, tantos vehículos, bla, 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 tanto va a poner la policía. Todo el equipo técnico y humano, así es. Quince vehículos y setenta de la estatal que iban a ir. O sea, parecía que estaba todo encaminado y esta ley de emergencia policial, una ley, por lo que se ve, no la he leído yo, por lo que sé, se conoció hoy a la mañana. O sea, sí fue muy de impresión. ¿Le dieron entrada hoy para mañana ponerla ya a disposición? Sí, entonces no se conocía antes, no la vi. Y ella aprovechó para ya salir a decir. Claro, lo que ella está diciendo es que como es una ley reglamentaria de, es una ley reglamentaria de dos artículos constitucionales que tienen que ver con eso. Con la forma en que el gobierno del Estado se puede hacer cargo de las policías municipales en alguna circunstancia. De emergencia, como su nombre lo dice. De emergencia, como su nombre lo dice. Ahora, sí es un tema muy, muy, muy espinoso. Lógicamente que lo es. Siempre lo ha sido el control de las policías. Todo lo que sea policía, cuestiones financieras, entre municipios y Estado, ¿no? Siempre es muy complicado. Ellos siempre han acusado al gobernador de un cierto centralismo. Hoy lo dicen en la conferencia de prensa. Pero los términos que utiliza la Presidenta, y sobre todo después el director jurídico, René Medrano creo que se llama, ¿no? Son muy duros. O sea, es un enfrentamiento de nuevo abierto. Habla del jurídico, habla de un Estado ambicioso por quedarse con las cosas de los municipios. Habla de la ley de alcohol, de la ley de movilidad, de la ley famosa casita esa de desarrollo urbano. Por supuesto esto de la policía. Él dice que se pasa por encima todos los preceptos constitucionales. O sea, durísimo. Y ella hace también una arenga medio pseudo-lópez obradorista, así como le gusta, ¿no? Diciendo que esto es de los conservadores. Bueno, por lo menos se pierde un rato en eso. Sí, sí. Me parece que, espero que ya haya leído toda la ley. Y sinceramente, así como está el Estado, así como están los municipios en esta inseguridad, imagínate tú, tienes una circunstancia fuerte, Dios no lo quiera, de un enfrentamiento o algo de inseguridad. La policía municipal no es capaz de enfrentar, no tiene la capacidad para responder. Tiene que entrar lo que es ahora el mando único y después tendrán que entrar, digo, si no está funcionando ya ese mando único, todas las fuerzas policíacas. No puede esto hacerle premio solo. Que no sea una ley que tenga algún elemento anticonstitucional. Claro, a ver, es que lo que digo. Porque ese punto, repito, es un punto muy, muy bravo. Pero habrá que ver la ley porque nadie la conoce. No, no, no. Espero que ella ya la tenga, ya la haya leído. Ella está pensando que haya una violación al 115 constitucional, lo mismo que pasó cuando se tomó el mando único vía decreto. Claro, es que eso cualquiera lo puede decir, ¿no? Pero de esta ley que no conoce. Pero no dio detalles. A mí lo que me llama la atención es que no dio detalles. Yo creo que alguna información tiene que tener porque ahí hay una diputada, una de las diputadas que ha estado siempre en contra de eso y que debe tener la ley. Sonia López. Sonia López. De solidaridad. El tema es saber si es una ley que está pasando por encima las facultades constitucionales de los municipios, lo cual, si lo están haciendo es una pérdida de tiempo porque cualquier municipio te lo impugna y te lo va a tirar en la torta. No hay mucho más que hacer. Acá no hay muchas más vueltas. O sea, va para un tiempito, no va a estar vigente porque se va a caer. O si lo que está haciendo es que pudiera ir por ese lado, cuando se hace el decreto de que se va a tomar la seguridad de solidaridad, se encuentran muchas lagunas, muchas lagunas. Y esas lagunas son las que impiden que estas cosas funcionen. Por eso, es lo que yo entiendo al decir que es un decreto reglamentario de ciertos artículos constitucionales, que son el 90 y el 157. Entonces, entiendo que lo que hace es darle el marco para que cuando un Estado tome el control de la seguridad de un municipio, de acuerdo a lo que la Constitución le permite, haya un manual de procedimiento, por decirlo de alguna manera, de lo que hay que hacer. Es lo que te digo. Mira, si no se conoce a fondo esta iniciativa, esta ley, y ya sales a descalificar, ya sabes a señalar, y ya sales con esa confrontación directa, ¿no? Eso es lo que a mí me llama la atención. Sí, además que viene empatado con lo de Maribel un día antes. Pareciera que está... O sea, fue, las dos se amigaron casi al tiempo, las dos se amigaron casi al mismo tiempo, digamos, una y una la otra semana, y ahora casi al mismo tiempo se vuelven a pelear. Entonces, no sabe si hay una cordialidad... Hay que recordar que ellos son, hasta el día de hoy, Maribel Villegas con los Beristáin, digamos, son los aliados... Los más radicales. Son los grupos más radicales, más alejados del oficialismo, pero además son aliados internos ellos. Pero es una cordialidad simulada, ¿eh? Porque esta vez ya no nombran al gobernador. O sea, dicen el gobernador, pero no dicen Carlos Joaquín González. Ambas. Ah, sí, sí, sí. Tanto Maribel como Laura Bistáin en Solidaridad hablan del gobierno del Estado, y acá solamente el gobernador. Sí, 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 no, no. En referencia a Maribel. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que tiene que ver con el tema de que este 15, este viernes, llega al plazo final el mando único. Fueron 45 días. Yo tenía que ver el día de septiembre, ¿no? El día de septiembre. No, el 15 de agosto. De agosto. Así lo tengo yo en el cálculo, y la controversia constitucional sigue en pie. Sí, claro. Entonces, llegado el 15, algo tendrán que hacer, porque ya no, al no haber un marco reglamentario, el mando único, ahí sí hay una violación flagrante a la autonomía municipal. Si no está claro. Si no está el... Claro, bueno, por eso, yo entiendo que de un lado y de otro tiene que ver con eso. De todo modo, lo que sí sucedió, digamos, todo lo demás es casi especulativo, porque como no tenemos la ley, lo que sí sucedió es que fue una conferencia muy fuerte de Laura Beristain, casi como de las primeras épocas, de las más fuertes, creo que ha dado. Como bien decir, no nombra nunca al gobernador, habla del gobierno del Estado, habla de... Pero bueno, digamos, están señalando a una persona, porque en un momento que se le pregunta, ella dice, sí, fue una iniciativa presentada hoy por el gobernador. O sea, no dice el nombre, pero dice el gobernador. Dice desde la 22 de enero. Sí, también habló desde la 22 de enero. O sea, una serie de circunloquios para no decir, Carlos Joaquín, como si hubiera dos o tres gobernadores. O sea, que critico, pero no tanto, ¿no? Claro, cosa un poco fuera de lugar, pero lo que sí que se marca de nuevo, hay un principio de conflicto, porque ella dijo, si esa ley la aprueba, nosotros la vamos a recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, entiendo que se arma otra vez una batalla ahí, no sé con qué fin. Pues yo creo que mejor debería de ponerse a gobernar, porque solidaridad está terrible, lo que vemos, los funcionarios, las exhibidas que le están dando a los funcionarios del gabinete que ella tiene ahí. La verdad es que está cañón el tema de solidaridad. Y bueno, lo que saben hacer, lo que saben hacer esa familia Veristad es criticar, es atacar, es lo único que saben hacer. Ellos sí saben ser oposición. Bueno, sí, hay estrategias opositoras o de gobierno muy claras que son esas de que cuando hay un problema hay que tratar de desviarlo. Hay que atacar. Aplicar un enemigo, ¿no? Aplican el que pega primero, pega dos veces. Y ellos son casi, casi los porros de siempre de los partidos, ¿no? Vamos a nuestra última pausa y volvemos. Vamos a un corte y regresamos con más de Punto por Punto, Periodismo sin Censura. Quiero al frente, creo en ti. Yo también. Imaginemos juntos un gran futuro. En una sociedad justa, tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. No está chido. No está chido. ¿Puedo probar? No está chido. Permitir que tu hijo beba alcohol no está chido. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. El trabajo infantil provoca el retraso escolar y en ocasiones hasta la deserción de nuestros niños, niñas y adolescentes. No lo toleres, no lo fomentes, no lo ignores. Denúncialo al 089. Este es un mensaje de la Comisión Interinstitucional del Estado de Quintana Roo para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de los adolescentes trabajadores en edad permitida. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Cobos Castro y esto es Inter y puedes disfrutarlo todos los martes de 9 a 10 de la noche. Ya te la sabes, somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1 Oyea. Te invitamos a que pases una tarde muy divertida. Entrevistas, espectáculos, música, pero sobre todo muy buen humor. Es hora de que estés al aire. Todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 3 de la tarde. Somos la televisión del Estado de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. En Conjulich, el legado de la civilización maya permanece en el tiempo en perfecta armonía con la naturaleza. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. Ya en la recta final de Punto por Punto, este análisis de todo lo que ocurre en nuestro bello Estado de Quintana Roo. Y seguimos con los morenos. El miércoles están citados los diputados electos, los nueve diputados electos de Morena, con su líder nacional, Jacob Polesky. Seguramente de ahí tiene que salir el coordinador, ¿no? Esa es la idea. O sea, los ha citado, ahí hay una cuestión interna fuerte. Ya lo hemos dicho muchas veces acá la importancia que tiene esa coordinación. Es el grupo parlamentario más grande, el manejo más grande de recursos. Va a presidir un año la Junta de Coordinación Política. Y va a ser naturalmente el líder más allá de la bancada de Morena, incluso de la del Verde y la del PT, por una cuestión de peso específico, como van de aliados. O sea, es un cargo con mucha trascendencia. Y la guerra está entre si va a ser un moreno de la primera hora, digamos, o uno de estos nuevos morenos. La inclusión de Edgar Gasca, al que el Tribunal Federal Electoral le dio la diputación, la décima plurinominal, la inclusión de él cambió un poco todo porque él va con mucho interés de ser el coordinador y está trabajando, ya se ha reunido con todo, está operando mucho para hacerlo. Había otro sector de Morena que decía que tenía que ser un moreno auténtico, Reina Durán, Batú, Fernando Trejo. Un militante, ese es el tema. Que son seis militares, los diputados, seis son militantes y tres externos, entre ellos Edgar Gasca. Está la situación más o menos como en él. Edgar Topi y ¿cuál era la otra? Erick. Erick Arrastillo. Erick Arrastillo. Sí, está más o menos como en Acción Nacional donde el militante activo, que en este caso es Eduardo Martínez, siente que a él le corresponde la coordinación por ser militante. En Morena la situación está igual, los seis diputados electos militantes dicen que no, que de ahí tiene que salir de ellos, de cualquiera de ellos, seis, y no de un externo. El problema es que no ha habido acuerdo, no ha habido consenso sobre quién de esos militantes de CEPA. CEPA. Sí, nunca CEPA, ¿no? CEPA. CEPA. Sí, no, no ha habido ninguno, por eso llegan así. Ya Jacob lo citó para el miércoles, con la idea de que de ahí salga ya un consenso. Por lo que se sabe, justo me acaban de comentar. Si ahí les van a dar la indicación, dudo mucho que sea una persona apadrinada por Maribel. Claro, pero por lo que acaban de decir, justamente ahora me comentaron que la instrucción de J. Cole, más bien es que si hay un consenso general de todos, el partido lo respeta. O sea, si hay un consenso de todos, sea quien sea, aunque sea un externo, si todos están, no sé que sea, por ejemplo en este caso es Gargasca, y si hay un consenso muy mayoritario, digamos, si de nueve son ocho, ellas los van a respetar, el partido lo va a respetar porque el consenso es muy difícil, no lo va a romper porque ella quiera, ¿no? Pero si hay dudas, bueno, van a tener que el partido imponer. Pero imagínate, si son seis los militantes, los diputados militantes de Morena que quieren que quede entre ellos, tendrían mayoría, ¿no? Sí, pero como nunca se pusieron de acuerdo. Ahí vas descartando, yo creo que de esos seis llegan dos, Alberto Batún y Reina Durán. Ahí está. Y de ese lado llega Edgar Gasca. Yo creo que la jugada final está entre Batún y Edgar Gasca. Quien logre más apoyo. Sí, y ahí hay que ver los apoyos y la forma de operar eso porque los votos los vas a ir logrando operando con tus propios compañeros. Bueno, te doy tal comisión. Ahí dice, y mira, el nivel de operación, ya sabemos quién se la sabe de todas, todas, por la trayectoria que trae de gobiernos primos. Yo solo, Gasca es mejor operador que los demás. Y está apoyado por Maribel, que también es mejor operadora que sus adversarios de su tono, digamos, que serían Luis Alegre, Chucho Polo, Chucho Polo. Claro. Y el mismo Pech. No es que tengan más o menos experiencia, porque experiencia tienen por ahí, quizá de ese nivel de operación sea Chucho Polo. Pero no está metido en este tema, por lo que sé, él está más con lo institucional del partido. Pero Maribel sí está detrás de Edgar Gasca al 100%, y ella opera, y él mismo opera mucho. O sea, él está hablando con todo. En el tiempito, desde el jueves acá, que le dieron la diputación, ya habló con todo, ya se sentó con todo, se sentó. Me acaban de decir ya con algunos diputados de oposición del próximo Congreso. Imagínate. Ya se movió, ya habló. Porque en eso va a quedar finalmente, si vienen con esa idea de hacer reformas. Es que para que el auditorio lo recuerde, él ya fue diputado. Entonces sabe ese manejo interno. Sí, porque ahí es donde sí tienen ventaja, porque no es lo mismo que tú llegues con tu discurso de la cuarta transformación a saber lo que se hace ahí, a cómo se hacen estos consensos que tú dices. Desde el momento que llegas a sentarse, a dialogar. Pero de todo modo, lo malo de eso, viéndolo del otro lado, para mi punto de vista, es que se diluye más y más y más el contorno ideológico de Morena en el Estado. O sea, porque ese era un muy buen lugar para que haya un Moreno como referencia. El poder. Claro. Uno de los tres poderes en manos de Morena. Era en manos de un Moreno referencial. Y va a quedar en manos de alguien que viene del borgismo, de estar ahí, de Maribel, que ni siquiera ha tenido desempeños electorales importantes, perdió dos elecciones seguidas. Que no ha picado piedra, que no ha trabajado, porque todo, hay que decirlo. No, 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 ni siquiera criticarlo a él. O sea, es decir, viene de muy de fuera. Y ya son varios. Entonces, el Moreno se va diluyendo mucho en el Estado la representatividad que tiene que tener, que tiene su líder nacional en el Estado, que la tiene muy fuerte y muy arraigada. El López Obradorismo, como siempre dividimos. El morenismo acá no lo tiene. O sea, es cada vez menos. Cada vez menos y menos y menos. Si se va a quedar con ese espacio, eso, los ayuntamientos no dan ninguna pauta muy morenista, excepto, como digo, estas arengas pseudo-López Obradoristas que hace Beristáin, pero que no tienen ningún otro peso. No, no, no significa nada. Y si los propios diputados van a quedar, los que son de Morena, los que son referentes, van a quedar ahí en segunda, en segunda fila ya, levantando la mano, se diluye mucho Morena. Oye, ahí quiero ver yo si van a aplicar esto de la austeridad republicana y casi, ¿qué decían? Porque... Es una orden nacional. No, pero espérate. Edgar Grexka viene de esa opulencia de Roberto Borges, de las grandes camionetotas, de escoltas y toda esta situación. Para ellos ser diputado y llegar a ese encargo es ese. Sí, sí, sí. No es servirle al pueblo, es servirse del pueblo. Y además hay una ambición personal directa que es 2021 y la mujer. Así es, además, además. Y Maribel 2022. Sí, sí, sí. Entonces también hay una estrategia velada ahí en ese sentido. Sí, sí, a ver cómo viene. Yo digo que si se diluye mucho Morena, no es por cargarle a Gasca, pero... No, no, es la verdad. Para mí era importante que pareciera eso, ¿no? No, 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 no. No tengo ningún... Es que la información ahí está, ¿de dónde vienen ellos? Yo creo que Morena se va diluyendo, que va perdiendo identidad en Quintana Roo. Yo creo que esa información obviamente la tienen los dirigentes y referentes nacionales y por lo tanto me atrevo a decir que la ventaja la tiene Batún. Pese a todo, creo que Batún va... Sí, puede ser, pero lo que pasa es que los que acá apoyaron a Batún o lo apoyan no operan en concordancia con su apoyo. Es un apoyo de palmadita. Sí. Y en cambio Maribel apoya a Gasca y sí opera en concordancia. Operan, saben operar. Esa es la diferencia, pues, ahí. Claro. Insisto, ¿de dónde vienen? Claro, claro, claro. Claro. Así es. Ya se nos acabó el tiempo, Hugo. Nos vemos el miércoles. Marcelo. Excelente semana para todos. Igualmente, excelente día, excelente tarde, noche, auditorio. Yo siempre ando bien, medio perdido, no, ¿verdad? Que paso, está una excelente noche y nos vemos el próximo miércoles. El número de emergencia 911 es único y gratuito. Ha sido homologado en todo el país para la atención y auxilio en forma eficaz y oportuna.